Tenía que ser la venenosa, lanzó veneno hasta más no poder porque leyó en vivo todos los mensajes que compartía con sus compañeros de suelta la sopa. Todo esto después de que Lucho Borrego decidiera expresarse sobre cómo se siente tras la salida de su compañera y amiga Carolina Sandoval del programa en el que participaban juntos que era Suelta la Sopa, emitió por primera vez sus declaraciones respecto a la gran polémica y la llamó mentirosa. ¿Qué fue lo que dijo y por qué? Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esto es El Muro de la Fama y yo soy Clau Pichman. Antes de continuar con la noticia, por favor, dale click al botón para que te suscribas y puedas seguirnos dando apoyo para crecer mucho como canal y poder seguir trayendo las mejores noticias de la farándula para ti. Mi nombre es Clau Pichman y pues la venenosa sigue lanzando su veneno. Esta vez decidió leernos varios mensajes de WhatsApp de sus compañeros porque Lucho Borrego habló y ya sabes que cuando hablan de la venenosa se alborota y se hace más polémica, ¿no? ¿Y qué dijo Lucho? Me tiene herido por decir cosas que no son ciertas. Me tiene herido por decir que le dimos la espalda, que no estábamos en comunicación con ella, que no estuvimos a su lado. Cuando desde el día uno que ella cometió la imprudencia de su life, yo estoy hablando con ella. No entiende razones. Me di cuenta de que nunca la conocí. Tómala, tómala. ¿Y qué le dijo? Ridícula. ¿Por qué las redes sociales? Que no sé qué. ¿Y sabes qué dice ella? Sale y dice, ¿sabes qué, papacito? Lucho, tú me dijiste que quería ser como yo, que te enseñara cómo usar las redes sociales, ¿no? Dice que sus compañeros están creyendo mucho actualmente por estar en el programa de televisión, pero que la época y la era ha cambiado. Actualmente tiene más de dos millones de seguidores, la venenosa Sandoval. Y no es como que de esos dos millones todo el mundo la siga porque la ama o todo el mundo solamente le dé comentarios positivos. Al contrario, es muy criticada porque sube videos pues medio encuerada, que sin traje de baño, queriendo expresar el amor propio. Entonces sale tal cual con su barriguita así, arrugadita y sus piernas grandes y todo, ¿no? Entonces ella asegura que se siente feliz y plena tal y como es. Y pues bueno, algunos la tachan de que es una loca, que ya se volvió loca, que le está afectando el encierro, que menos es más, que no tiene por qué estar exagerando haciendo ese tipo de cosas, que se ve ridícula. Y pues criticaron su cuerpo, ¿no? Ahí, pues, quién sabe, cada uno a cómo piensa, que yo creo que aquí es cuestión de perspectivas, cada quien es diferente. Mensaje es que leyó, pues leyó de sus amigos, en este caso de Juan Carlos, que a varios les expresó, ¿qué onda? O sea, ¿qué está pasando? A mí me dijeron que me están suspendiendo, dice que Altos Mandos, una amiga que tiene por ahí de Alto Mando, pues le dijo, oye, ¿qué onda que está pasando? ¿no? Atenta. Y dijo que ya jamás recibió nada por escrito, hasta la fecha no sabe, no sabe por qué la corrieron de suelta a la sopa. Y pues bueno, en los mensajes muestra que si le dijo, oye, pero ¿qué está pasando? ¿Tú sabes algo? Y nadie de sus compañeros sabía nada todavía. Le preguntaron que si se iba a presentar como si nada y ella dijo, pues, que no sabía, o sea, ¿qué onda, no? Y pues le dijeron que tranquila, que varios expresaron su inconformidad, de que no estaban haciéndoles las pruebas por la afección respiratoria, que le estaban haciendo a otros shows las pruebas como La Voz México y así, pero ellos no, que deberían hacerla, que es por falta de dinero, o qué onda. O sea, sí hay varia inconformidad de parte de sus compañeros. Parte de eso reveló, pero aquí el problema principal fue Lucho, y le mandó a decir, yo sé que tú quieres ser como yo, y te regalo un poco de fama, no debería hablar de ti, porque, pues, te doy atención, pero está bien, no tengo bronca. Toma, ¿no? Ahí te va la limosna. ¿Cómo ves la actitud de la venenosa? Déjame tus comentarios, dale like si te gustó la noticia, y no olvides suscribirte al canal, activa la campanita para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es El Muro de la Fama.